Su niñez fue prácticamente normal, él no captaba lo de su enfermedad, no le preocupaba, pero una vez que salió de la primaria pues dejó de escribir, se deprimió por mucho tiempo, mero no quería salir de su cuarto. Dejé de poder escribir, caminar también, me costaba más trabajo y pues ya no seguía estudiando la secundaria porque la secundaria por lo regular se cambian de salones para las diferentes materias y pues era muy difícil para mí. Una amiga me informó de que se podía estudiar la secundaria en el INEA. Al principio hacía yo mis módulos en libros normales, mi mamá me ayudaba a escribir las respuestas, pero hace unos meses conocí a una amiga que ella me dijo que yo podía estudiar por internet y pues hice también mis exámenes en línea y pues ahora es como estoy estudiando. Lo llevaba yo en los camiones cargando porque pues su papá se había ido a Estados Unidos y yo estaba sola aquí. Siento que pues dicen por ahí que nunca es tarde para aprender y pues en esa medida pues yo trato de seguir, de aprender a ser una especie de motivación para otras personas que a lo mejor tienen más posibilidades de hacer cosas y no las hacen. Entonces tal vez quiero que me vean a mí así como alguien que con menos posibilidades y por lo menos lo intentan.